Tenemos en línea ahora Victoria Villarruel, que es diputada nacional, lo es por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Libertad avanza, es también precandidata a vicepresidenta de la Nación en Fórmula con Javier Milei. Hola Vicky, Nico Yacoy en Ecomedios. Buen día, gracias por atendernos. Hola Nico, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, tiempo de definiciones, Victoria. Vos y un montón de otras precandidaturas se empiezan a conocer en el espacio. Así es, así es. Bueno, en todos los espacios políticos estamos en el momento, si se quiere, más importante y más álgido de cualquier presentación de fórmula, que es, bueno, ir presentando a los candidatos y darlos a conocer a la población. Así que nosotros ya arrancamos con la fórmula presidencial hace un par de semanas. Efectivamente. Te cuento qué me pasó con tu nombre, que no es una sorpresa. O sea, era un poco natural, ¿no? Primero eso. Digo, uy, no son muy parecidos y entonces no se suma a otra porción del electorado que por ahí quieran o necesiten ganar, pongámoslo así. Por otro lado, escuché como muy, muy potente el argumento que ustedes escriben, que es, nos llevamos bien. Y es mortal ese argumento respecto a los dos que son presidente y vicepresidente ahora, que se llevan como gato y perro. Así es, así es. Nos llevamos bien y somos dos personas que en su personalidad, valga la redundancia, somos muy distintas, pero que tenemos mucho acuerdo. Así que, y en las cosas en las que podría no haber un acuerdo, tratamos de acercar posiciones. Así que, así lo hemos hecho en el Congreso durante este año y medio y en toda nuestra relación política, que obviamente también excede al Congreso. ¿Cómo plantean ahí la agenda de trabajo? Porque entiendo, y eso constituye una novedad, creo que en algún momento Macri lo hizo en la Ciudad de Buenos Aires, con Michetti, que es, bueno, descansar algunas áreas sustantivas de la gestión en el segundo. Así es, bueno, la idea nuestra es, las dos preocupaciones más importantes que tiene el pueblo argentino hoy, que son la economía y que son, que es la seguridad, estén de alguna forma representadas por ambos dos. En el caso de Javier, estabilizando la economía, que todos sabemos que es un descalabro. Y en el caso mío, bueno, sugiriendo todo lo que tiene que ver con las políticas de seguridad para que también dejen de morir argentinos y dejen de haber hechos de violencia creciente en nuestro país. Así que esas dos tareas, nosotros tenemos la responsabilidad desde el momento en que las asumimos públicamente, de brindar algún tipo de soluciones hasta el momento en que el pueblo argentino decida elegir a sus nuevas autoridades. Claro. Más o menos, ¿por dónde vienen esas soluciones? Porque, bueno, ha trascendido que están trabajando en un nuevo paradigma de seguridad. ¿Cuál sería, más o menos, no es cierto, el gran cuadro de eso? Mirá, en seguridad hay que hacer una... Por lo pronto hay que empezar a reacondicionar el tema de cómo se integran las distintas fuerzas. Nosotros tenemos fuerzas federales, hay por supuesto fuerzas provinciales, y esta acción que deberían desarrollar en los distintos ámbitos las fuerzas policiales y de seguridad no tiene una real integración. La ley de seguridad interior tiene 30 años aproximadamente. No es una mala ley, pero sí es una ley que ha quedado un poco desactualizada y requiere que se la modernice, requiere que algunas reformas que ha habido a lo largo de los años, que han sido hechos por decretos, que se hagan debidamente a través de leyes, también que haya una estructuración, una bajada de línea por parte del Estado en la cual se respalde a quien lleva uniforme y a quien nosotros le pedimos que nos proteja. Eso en los últimos 20 años se desvirtuó totalmente. Y está muy claro en la vida cotidiana cuando, ante un hecho de violencia, si un policía repele una acción, eso es sobredimensionado y no ocurre lo mismo cuando es un delincuente el que agrede a un uniformado. Bueno, hoy tuvimos donde fue, en la matanza, la muerte por la espalda de una persona de 55 años mientras sacaba la camioneta para ir a trabajar, por la espalda. Exacto, Emilio Giosi de 55 años, un ciudadano común que se resiste a que le roben, lo fusilan poco menos en la vía pública y eso, si vos querés, no tiene la misma repercusión, no tiene la misma manifestación pública por parte de gran parte de los medios, pero también incluso hasta de la visión que tiene la política. Sobre todo eso, ¿no es cierto? Yo lo leía, bueno, va a estar en la otra punta de lo que vos pensás, ¿no? Pero a Zamora, por ejemplo, decir que el último caso, el de la reja, había estado mal porque el ladrón estaba indefenso, porque está probado que encontraba sus manos agarrando la moto robada. No podés escribir como argumento una cosa de esas. La moto robada, te está diciendo, ¿no? Es que esto es parte de la doctrina que ha permeado, no solo en el derecho penal, sino también en la clase política. Y desde hace 20 años se baja una línea muy clara de estigmatización del uniforme, de la función del policía como agente del Estado que debe proteger a la población civil. Entonces, es muy difícil, no solamente para un policía, elegir la vocación policial, porque es una vocación, de proteger a la sociedad, sino que además, en ejercicio de lo que a vos después te enseñaron, te adiestraron y te formaron, el mismo Estado te quita la alfombra debajo de los pies y que te sostenga magosha. Y esto es cada vez más claro, y esto es el descalabro que vivimos en todos los sentidos. Porque si vos estás pidiendo a un ciudadano, porque quiero decir algo, la policía no es una fuerza militar, es una fuerza civil. Y si vos le estás pidiendo al policía que proteja al resto de la población, y cuando el policía repele el delito en flagrancia, y después vos le decís, no, no, eso es un caso de violación de los derechos humanos, y el delincuente cuando fue a delinquir es la víctima, entonces claramente se desvirtuó todo el sentido, está todo al rededor. No quiero entrar, Vicky. Hay que hacer una actividad estatal, hay que hacer un trabajo por parte del Estado de poner cada cosa nuevamente en su lugar. No quiero entrar, Vicky, a hacer una especulación, digamos, que no viene al caso y es contrafáctica, pero, mirá, seguime con esto, en este caso de la reja, yo creo que el policía actuó en algún punto a un inconsciente sabedor de que el esquema de la legítima defensa lo iba a proteger más que el del Estado policial. No sé si hubiera hecho lo mismo si la moto era de otro, ¿se entiende? Probablemente, pero además un policía, y esto, aunque esté de civil, un policía es particularmente vulnerable, porque en el momento en el que se detecta que es policía, el delincuente le va a... A tirar a matar. Sí, 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 sí. Este tipo de gestiones que son de este tipo de miedo común en Argentina están totalmente desvirtuadas. Esto significa que uno va a avalar que anden los policías a los tiros, que... No, eso no significa ni una cosa ni la otra. Pero eso hay que deconstruirlo. Vos que venís dando una pelea desde siempre contra el sentido común impuesto, ¿no? Me parece que acá se ve clarísimo, porque a vos te hacen decir que querés que los policías anden viva gatillo fácil por ahí, y no es eso. Y no es así, no es así, pero sí tiene que haber un imperio delincuente y el que... Ahí se corta un poco. Y quién nos defiende y nos protege a quien el Estado, el negocio se dejante... Bueno. Tiene que ser de alguna manera... Ahí vos te estás desplazando, ¿no, Victoria? Porque no te escuchamos ni me... No te escuchamos bien, se corta un poco. A ver, ¿ahí me escuchás? Ahí, ahí sí, ahí te recupero. Ahí me escuchás. Entonces el policía se tiene que sentir avalado. Caso contrario, el policía, ante el delito que está observando, se va a correr, como ha pasado en muchas situaciones, en las que prefieren, lógicamente, no actuar, porque eso implica un proceso penal posterior que se pone policía en soledad. ¿Y vos creés que eso es un incentivo que a DRED el sistema le puso? Porque está funcionando como un incentivo para no actuar la policía. Eso está claro. Sí, sí, es a DRED. Esa es una doctrina desde lo penal, que en cierta manera lo que busca es la desarticulación... Perdón, estoy con una gripe galopante. Y la desarticulación y la inmovilización de quien lleva un uniforme. O sea, que el tipo no pueda actuar. Eso nosotros no lo vamos a sostener como doctrina del Estado, ni como doctrina judicial, ni como política de Estado. Aprovecho esto y te vuelvo a preguntar, respecto de la ley de seguridad interior, ¿cuál es puntualmente la reforma que creés que hay que hacer? ¿Tiene que ver con las cosas que tiene vedado hacer el Ejército, por ejemplo, o las Fuerzas Armadas, o viene por otro lado? Mirá, las Fuerzas Armadas, esa es la ley de defensa nacional, no pueden actuar dentro del ámbito interno, si es que no hay una declaración de Estado de sitio. Así que, para que actúen en el ámbito interno, tiene que haber necesariamente una reforma legislativa. Por esa razón, cuando a la gente le dicen que en Rosario van a ir las Fuerzas Armadas, eso no es real. Legalmente no lo pueden hacer. Legalmente no lo pueden hacer. Y someter a uniformados a una acción estatal en la cual el poder político luego no los va a sostener y que sabe que legalmente no están habilitados, es poco serio. Por esa razón, creo que si las Fuerzas Armadas van a actuar en algún momento, en Rosario, por ejemplo, en la lucha contra el narcotráfico, tienen que estar habilitadas legalmente, y hoy eso no es posible. No es posible. Victoria, está genial lo que estás diciendo porque nos empieza a quedar claro cuál es. Vamos por el lado de la defensa y la seguridad con vos porque, como dijiste, es un poco la división de tareas, la economía queda en este punto para Javier. Pero ustedes fueron muy claros en la presentación que hicieron ante la justicia de todos sus puntos, todas sus propuestas incluso las que llaman segunda y tercera generación. ¿Cómo ves que...? Yo no voy a decir los políticos, vamos a decir los medios. ¿Cómo estamos tomando los medios esa declaración de principios? Que uno podrá estar de acuerdo o no, pero ustedes hicieron honestamente. Porque entiendo que le están haciendo decir cualquier cosa, ponen las de tercera generación primero. Me llamó mucho la atención lo que pasó el fin de semana con eso. Sí, bueno, vos sabés muy bien que la plataforma electoral es una declaración de principios que se ajusta a una elección. Es decir, es un documento que va variando, no necesariamente. O sea, vos podés sostener tu plexo de ideas en todas las elecciones, pero vos tenés que presentarlo nuevamente y podés irlo modificando o no. Si nosotros tenemos en claro que si presentamos, presentamos la totalidad. Y eso implica medidas de primera generación, de segunda generación y de tercera. ¿Qué significa esto? Que nosotros proyectamos un país de acá a 40 años. No significa que todas esas medidas se van a aplicar en los primeros cuatro años de un mandato. Ahora, ¿será que no estábamos preparados los ciudadanos o al menos esa porción de ciudadanos que somos medios de comunicación para entender eso? Que en mi perspectiva era muy simple. Pero lo mezclaron todo. ¿Vos sabés que es algo raro el tema de la plataforma electoral? Porque al día de hoy, primero, no conocemos la plataforma electoral del resto de los espacios. No conocemos la plataforma electoral del kirchnerismo, ni de Juntos por el Cambio, ni de la izquierda, ni de ningún partido que se vaya a presentar con el detalle con el que se ha analizado la nuestra. Independientemente de eso, lo cual yo lo veo muy bueno en realidad porque le permite a la población por lo menos conocer qué es lo que piensan hacer aquellos que le piden el voto. Creo que ha sido un instrumento que en las últimas diez elecciones no ha sido tomado nunca en cuenta. No, jamás. Y es una carta de principios. Entonces, yo invito a la audiencia a escuchar, a leer, qué es lo que dicen las plataformas electorales a cuestionarlas y a preguntarles a los políticos. Nosotros no tenemos problema en responder más allá de que pueden haber matices y que pueden haber cuestiones que deben ser explicadas luego a posterior. Y, por ejemplo, surgió mucho el tema de la aportación de armas. Sí. Y la ley vigente es una ley que permite la tenencia de armas si vos cumplís ciertos requisitos. Así es. Entre ellos, un análisis psicológico, un test psicológico, además un análisis médico, además demostrar que podés manejar debidamente un arma. Y todo eso, bueno, con otras cuestiones técnicas, por supuesto, permite la tenencia de armas. La tenencia no significa aportación. La aportación es otra cosa. Entonces, la tenencia, si vos estás, si vos cumplís todos esos requisitos, vos hoy deberías poder tener un arma. Ahora, ¿qué sucede con esto? Que el Estado argentino, tal como hablábamos antes de la doctrina con las fuerzas de seguridad y policiales, también sostiene lo mismo con la tenencia de armas. Entonces, ha deshabilitado o ha, de alguna manera, en lo administrativo, ha tratado de desalentar de todas las maneras posibles esta situación. Ahora, Vicky, ayudame a desentrañar el sentido de esto. Porque no sé si lo entendí cuando lo estudié, ahora que lo pienso. La diferencia profundamente entre la tenencia y la aportación es que la tenencia es el sustrato mínimo que posibilita la legítima defensa si entran a tu casa. Vos no andás con el arma por ahí, pero la estás teniendo en tu casa. Exacto. Ok, ahí entiendo. Por ejemplo, y no podés ir por la calle con el arma cargada. Está bien. Hay toda una serie, únicamente eso lo pueden hacer los portadores, que son generalmente las fuerzas armadas, policiales y de seguridad, y determinadas personas civiles que tienen habilitada la aportación. Pero la tenencia, eso sí puede acceder el resto de la población civil. Y la tenencia implica que vos sos tenedor de un arma, pero esa arma no puede estar cargada, no la podés tener, no podés ir en tu auto con tu arma cargada. O sea, hay toda una serie de requisitos que impiden que vos seas un portador. O sea, hay dos categorías. Y la primera de esas dos categorías es lo que nosotros sostenemos que, a nosotros lo que nos interesa es que el ciudadano común, el ciudadano de bien, se pueda defender. Ahí está, ahí lo entendí perfecto. Habilitado legalmente. Ahí lo entendí perfecto. Con el arma en su casa, porque la tiene ahí, pero no la lleva a otra parte. Pero aparte, habilitado legalmente, o sea, cumpliendo con la ley. Que esto de nuevo, ¿a quién se le aplica? Se le aplica al ciudadano común. El delincuente no tiene ni portación ni tenencia. Hace lo que quiere directamente. Está clarísimo. Y no responde por el arma que le robó a otro o que tiene el número de serie limado. O sea, no responde. Directamente se hace del arma y comete el delito. Estas son reglas para la sociedad en su conjunto. Qué tema interesante estás planteando. Digo, ¿cambiarías también esa exigencia de la necesidad racional del medio empleado para impedirlo, repelerla? Que parece un versito, pero después lo complica todo. ¿O crees que eso está bien? El treinta y pico del Código Penal. No, no. Yo creo que, a ver, yo creo que las reformas que hay que hacer en el Código Penal no tienen que ver con eso. Yo creo que acá se ha distorsionado mucho a través de ciertas interpretaciones que han hecho judiciales y que han creado derecho, facultad que un juez no tiene. O sea, el juez puede, por supuesto, interpreta, ¿no? Pero no crea derecho. Para eso estamos los legisladores. Sí, totalmente de acuerdo. Y aquí, sin embargo, se han hecho decir a las leyes interpretaciones que las leyes mismas no tuvieron y que no están ni siquiera en sus fundamentos al momento de ser votadas. Entonces, me parece que es muy importante y eso es un poco lo que nosotros queremos hacer con Javier, poner las cosas en su justo sentido nuevamente, que es algo que no ha pasado. En los últimos 20 años todo se ha teñido de tanta ideología que las leyes terminan siendo aplicables exclusivamente según la ideología que vos tengas. Victoria, dos cosas y te sueltos y te terminás de recuperar tranquila. Primero, están monitoreando no te enojes por la pregunta porque me vas a decir que es obvio que lo están haciendo, pero lo tengo que hacer. ¿Sabés qué me preocupa? Que entren con ustedes a la cabeza un montón de legisladores que después se desmarquen. ¿Cómo están trabajando con eso ahora que la plataforma está ahí y la conoce todo el mundo? Bueno, yo soy una persona que hace mucho de la coherencia y de su discurso coherente una ley. Así que en eso le he pedido muy particularmente a Javier Milei que tengamos presente ese punto. Me parece fundamental elegir futuros diputados o proponer nuevos candidatos que tengan una coherencia en sus declaraciones, en su vida, en su discurso, en su mensaje. Creo que es la mejor forma también de representar a los ciudadanos independientemente de lo que los ciudadanos piensen. Porque uno cuando termina siendo diputado luego representa a todos los ciudadanos. A todos, así es. No solamente a los que piensan como uno. Y lo segundo, hay dando vueltas por ahí una encuesta que explica o intenta explicar de quién toman votos ustedes, está bien, como si el voto fuera de alguien, lo concedemos. ¿Qué te pasa cuando el 15% de los que votaron a la izquierda los votaría a ustedes? Y me pasa que es gente que ha padecido finalmente la izquierda. Nosotros lo vemos mucho con los chicos jóvenes que nos dicen mi papá es kirchnerista, no sabe que estoy acá, por ejemplo, en una caminata o en una marcha. Mirá. Y no sabe que estoy acá, pero yo los quiero votar a ustedes. ¿Y por qué? Y porque nosotros nos morimos de hambre. Porque mis papás estaban con Néstor y Cristina, pero nosotros después no tenemos para comer o tenemos que pensar en irnos del país. Eso te dice un chico de 20 años hoy, hijo de gente que votaba al kirchnerismo ciegamente. Porque finalmente el kirchnerismo lo que generó es una profunda miseria. Claro. Ah, mirá, vos pensé que, ¿sabés qué? Venía por el lado del que votaba como un anti, muy, muy enojado. Porque no me digas que el voto de la izquierda era todo convicción. Yo conozco gente que iban y, bueno, ¿a quién voto? Que no me gustan los que están, voto a Nicolás del Caño, ¿no? O en su momento a... Mira, hay una renovación que tiene que ver, por supuesto, con la rebelión, con la rebeldía. Pero también hay un voto que es como yo te estaba comentando. Sí, sí, sí. Hay gente que se cansó no solamente de ver cómo su estilo de vida que estaba cimentado en el fanatismo casi mesiánico con estas dos, con este matrimonio. En la vida real eso no se plasmó. Y además también llévalo al punto en el cual estaban Néstor y Cristina como grandes líderes del espacio y hoy tenés a Máximo que tiene menos carisma que una hoja blanca o a un Kicillof o a un Guado de Pedro. O sea, personas que realmente no te mueven absolutamente nada ni la épica ni la rebeldía ni nada porque encima son todos unos ricachones. Sí, sí, está claro. Entonces, la verdad que es difícil sentirte que eso es algo que represente la rebeldía llevado adelante por personas que ya, como nosotros, como Javier y conmigo, están al borde de los 50 pero que lo que están defendiendo es el status quo de sostener a Cristina en el poder porque esa es la verdad. Contame cómo eso es la revolución eterna encuentran ahí como un contrasentido. ¿Qué revolución es sostener a una persona que está hace 20 años bueno, 20 en realidad Cristina lleva 34 años en el Estado o sea, es literal la mejor definición de la casta política explícame cómo eso puede ser la rebeldía. No, no. No lo es. Hay que hacer un esfuerzo enorme. Un joven de 20 años que se tiene que exiliar o que tiene que trabajar sin poder tener un trabajo en blanco o en la mayor de las informalidades que quiere ir a estudiar y lo agarra un piquete. explícame cómo esa persona puede sentirse representado en una épica que en realidad es de cotillón. Sí, sí, clarísimo. Vicky, te dejo que te mejores la seguimos en cualquier momento. ¿Dale? Muchas gracias. Un gusto hablar con vos. Beso grande. Es Victoria Villarruel que es diputada nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires La Libertad Avanza y es precandidata a vicepresidenta de la Nación por el mismo espacio en Fórmula con Javier Milei. Gracias.